¡Hola Nicoladores! ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolás M. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Chiquitos, los he tenido algo abandonados, pero es porque realmente tengo muchísimas cosas en la mente y de la universidad y... O sea, en serio, a veces siento como que no tengo tiempo ni para saludar a mi mamá. Pero vamos a reaccionar a dos canciones que me han pedido muchísimo y la primera es More de Ami Rodríguez junto a Sofí Castro. ¡Vamos pues! Chiquitos, el primer saludo que quiero enviar el día de hoy es a todos los mexicanos. Espero que estén súper, 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 súper bien. En serio, espero que solamente haya sido un susto y que todas sus familias, todas sus casas, todas sus cosas estén súper, súper bien. Les mando un besito desde acá de Colombia. También le quiero enviar un saludo a Cris Sánchez que me pidió como mil y un reacciones y entre esas ha estado More. Lastimosamente no puedo hacer las mil y un reacciones, pero More sí está. También a la página Rendón Raya Piso Tejero que me pidió esta reacción de amor. Te mando un súper besito, seas quien seas, deberías darme tu nombre. Y Joan Yepes desde Colombia me pidió la reacción de amor y amo que un compa te lo también hable. Cariño, acá está. Y por último para Alex Restrepo que me pido que apenas pudiera, por favor, reaccionar a esta canción. Alex, te mando un súper besito y aquí está tu reacción. More, Ami Rodríguez featuring Sofía. Porque, puta, Sofía es tan tierna. ¡Amo esa pijama! Me recuerda como a una de un Pokémon que una de los útiles a un chico que me parecía lindo. ¡Amo que sean tan fieles a su esencia! ¡En serio! ¡Ya! ¡Gracias, vecinos! ¡Gracias, vecinos! ¡Gracias, vecinos! Oye mi me encanta Yes Uhhh Yo 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 Definitivamente Yes Y ya va a salir el O sea se imaginan Como va a ser el rose de Sofía Quieren que reaccione a él chicos Because I want to Porque yo quiero Ya No puedo con nada Oh my gosh Amo como esta vestida Sofía Me encanta Amo los zapatos Amo los creepers De Ami Rodríguez Siempre No había querido en los creepers Son tan feos que me encantan Sofá me Oh my gosh Oh my gosh No sabía que si no monso Fámi Oh my gosh El drama queen El drama queen Oh my gosh Esa toma Yes O-M-G Amé la canción En serio No o sea Todo es perfecto La canción El video la complementa Es muy chistosa Es muy linda Es muy Sofá Y chicos Acabo de aprender el término So-Fá-Mi Y Dios mío En serio me encanta Dios mío Estoy muy O sea Me inyecto un muy buen modo esta canción Y saber que se viene El rose de Sophie Castro Es como Oh my gosh Ya quiero reaccionar a él Y quisiera saber Si a ustedes también les gustaría Que yo reaccionara a ese rose Les gustó amor Les gustó el video Les gusta la combinación de Sofá-Mi Porque la verdad A mí me encantó Pero comentame por allá abajo Todo lo que tú piensas De este video De A mí me gusta mucho Soy Nicolás Y me queden todas 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 Mis redes sociales Chicos Ya saben que pueden seguirme por allá Para estar muchos más atentos A todo lo que publique Para estar más cerquita de ustedes De mí Yo de ustedes Les amo Nicolás Hasta la próxima